Tómame, me rindo a ti ante la cruz, póndeme ayer lo que tengo, te entrego Dios. Toma mi ser Dios, límpiame mi corazón, purifica para caminar en tu voluntad. Tómame, me rindo a ti, tú yo soy, mío eres tú, Cristo. Toma mi tiempo, es tuyo Dios, cada respiro que tome, que sea todo para ti, oh rey. Tómame, me rindo a 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 ti, oh rey. Y por siempre clamaré, haz en mí tu voluntad y todo en mí es tuyo, lo entero hoy, me rindo ante tus pies. Y por siempre clamaré, haz en mí tu voluntad. Amén. 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 Amén.